Llegamos hasta la sede central de la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, donde desde hace unos días se vienen suscitando una serie de episodios extraños e insólitos que están impactando a quienes asisten a este lugar. Pese a que algunos de los funcionarios tienen hipótesis firme sobre por qué están sucediendo ciertas cosas, nuestro noticiero pudo acceder a uno de los documentos confidenciales de la institución donde se encuentra la leyenda que explicaría la reaparición de estos hechos. Al aproximarse el 31 de octubre, fecha en que se celebra Halloween, muchos de los personajes terroríficos que han pasado por este sitio reaparecen como todos los años, con el fin de poseer el edificio y a toda la gente que se encuentra en él. Tras conversar con la dirección y el equipo de seguridad, obtuvimos acceso a las cámaras de la institución que han podido captar hechos como este que actualmente se encuentran en etapa de investigación. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, las imágenes hablan por sí solas. Ahora, solo resta esperar al 31 de octubre para confirmar si estos hechos efectivamente están relacionados con Halloween o si otra es la razón. Están convocados a participar.